¡Buenas noches señoras y señores! Con ese bandido, con ese ladrón, con ese bandido, con ese ladrón Con ese asesino roba el corazón, con ese asesino roba el corazón Dime pues Rosita, ¿por qué eres así? Dime pues Rosita, ¿por qué eres así? Alegre para otros, triste para mí, alegre para otros, triste para mí ¡Gosa, goza! ¡Fansito Ramos! ¡Salud, salud compay! ¡Eso! Con las chelas arriba, chelitas arriba mi gente ¡Vamos a gozarlo mi gente! ¡Ve una! Y para Rosita del Castillo, este es tu grupo, ¡Túo Internacional! Tú eres la naranja, yo soy el limón, tú eres la naranja, yo soy el limón Tú vas a ser dueña de mi corazón Tú vas a ser dueña de mi corazón Amarra a tu perro, me vaya a morder Amarra a tu perro, me vaya a morder Que en la madrugada, yo pienso volver Que en la madrugada, yo pienso volver Te estoy queriendo, te estoy amando Pero Rosita, no me traiciones Te estoy queriendo, te estoy amando Pero Rosita, no me traiciones Rosita del Castillo, a bailar este guaynito ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Zapateando mi serranita hermosa! ¡Eso! Anillo de Oro, Collar de Perla Anillo de Oro, Collar de Perla Mejor me muriera para no verte Mejor me muriera para no verte Anillo de oro, collar de perla Mejor me muriera para no verte Por eso canto, por eso lloro Con la esperanza de ser tu dueño Con la esperanza de ser tu dueño A mi yo de oro, collar de perla A mi yo de oro, collar de perla Mejor me muriera para no verte Mejor me muriera para no verte China, chiquilla, chilla nomás Que hasta la muerte un día será China, chiquilla, chilla nomás Que hasta la muerte un día será China, chiquilla, chilla nomás Que hasta la muerte un día será China, chiquilla, chilla nomás Y hasta la muerte un día será Con la chela arriba, chelita para arriba Más arriba esa chelita, mi gente Para mi amigo Juancito Córdoba Un abrazo, papá y eso ¡Salud, salud!